Bueno, te vimos fino para el arco en esta pretemporada. ¿Crees que se puede esperar un gran torneo de Martín Ábalo? No, ojalá que el sábado se dé, arranquemos bien. Creo que tenemos un rival difícil, una cancha difícil. Pero ojalá que arranquemos bien, el grupo está bárbaro y creo que podemos llegar a ganar. ¿Cómo lo ves el equipo? ¿Te sentís cómodo con los compañeros que se encargan de alimentar tu juego? ¿Crees que estás bien abastecido? Sí, sí, por suerte sí, estoy en un plantel bárbaro. Creo que me adapté de vuelta rápidamente al grupo, yo había estado con ellos. Y por suerte jugamos bien los partidos de Mestrosa que estuvimos, recibimos goles y a la vez se haga bien las cosas. ¿Por qué esta vez optaste por retornar a Comunicaciones y no quizá algún otro equipo de la categoría que también se había mostrado interesado en contratarte? Sí, opté por venir acá porque yo había estado. Me parecido de vuelta volver acá al club, donde yo me dieron la chance de mostrarme. Por suerte, las cosas me salieron bien y ojalá me salgan un buen. Si tenemos que comparar este equipo con el del ciclo anterior, ¿cuál crees que es el mejor o más fuerte? No sé, ojalá que sea este ciclo quiero hacer la mayoría de goles que pueda, acá más en Comunicaciones y tratar de entrar al objetivo que quiere mucho de entrar reducido. Gracias.